Es todavía un misterio cómo fue que murió. Detectives de homicidios llegaron hasta esta vivienda en Monterrey Park luego de recibir una llamada por violencia doméstica a las 4 de la mañana. Al llegar al lugar, la escena fue aterradora. No podían contactar a nadie adentro, pero podían ingresarse en el apartamento y allí encontraron una mujer a muerte en una habitación. Se trata de una mujer hispana de unos 23 años que vivía con su pareja, dos años mayor que ella. La ha mirado a ella y yo digo que era su esposo. Según las investigaciones, el cuñado de la víctima que vivía con la pareja escuchó una discusión a eso de las 10 de la noche entre ambos. Al ver la actitud poco usual de su hermano, prefirió salir de la casa. A eso de las 4 de la mañana, llamó a la policía de Monterrey Park para asegurar que ambos estén bien. La policía no encontró rastros de golpes en el cuerpo de la mujer. Una hora después, detuvieron a un hombre que rondaba de manera sospechosa por el lugar y que ya había sido visto por algunos vecinos. Miraron a las 2 de la mañana un muchacho parado ahí, pero no dijo nada. Y el que lo miró entró a su casa y ya. Las autoridades no han realizado ningún arresto, pues dicen no tener evidencia que la pareja la haya asesinado. Yo digo que ella trabajaba. Su esposo no creo que trabajaba porque ahí lo miraba mucho. Un crimen que ha conmocionado a los residentes de esta zona. Este barrio desde que yo estoy aquí ha sido calmado. Yo aquí tengo toda mi vida. Nunca había tenido problemas. Pensaba que era una película que estaban haciendo. En Monterrey Park, Daniel Tucho, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.